La película gira alrededor de un boleto premiado, ¿vale? Eso que nunca hemos visto. No sé si alguien lo ha visto de cerca. Fabra, a Fabra le tocó unas cosas. O Fabra y Castellón, ¿no? Sí, por lo que sea le tocó. Le tocaba mucho, ¿no? Sí, ese también tenía... Bueno, aquí tenemos, amigos, unos cupones del Rasca y Gana. Este es el de Maribel. Este es el de Nora. Mira, una monedita pagada una. Y lo que esconden no son millones, ya nos gustaría. Son preguntas. Si queréis rascar o os ayudo a rascar. Yo puedo rascar. ¿Se rasca todo, los tres? Sí, sí. ¿O uno? Todo. Nosotros en realidad no lo sabemos muy bien. Rasca. Improbada, a ver qué sale ahí. Se va. Lo he hecho yo en casa. ¿Os acordáis cuando... ¿No habéis rascado nunca con la uña, que se queda luego la uña negra? No se quita nunca más. Son los paluegos aquí, ¿no? ¿Qué animales te gusta coleccionar? Bueno, porque es un rasca de calidad, ¿sabes? A veces he ido las dos preguntas a la vez y tenía un cierto sentido. Es un rasca y rasca, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Escogerías Hollywood o Argentina? Argentina, clarísimo. Argentina. Ah, pero que has estado allí, porque has estado allí. A ver. Cuenta, cuenta, ¿qué tal? Por lo menos me entiendo. Sí. ¿Qué tal en Argentina? Yo bien, bien, bien. ¿Sí? Qué buenos son, ¿no? Bueno, empecé a hacer teatro allí. Qué buen acto eres. Yo siempre me decía, tú eres actriz, y decía, no, bueno, no, hago esto, hasta que volví a Argentina, porque vi ahí cosas que me gustaron mucho. Sí, ¿eh? ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán con esa verdad, no, los argentinos? Y sobre todo, cero por ciento de IVA cultural, papá. Es una llave, hombre, hombre. Eso tienen, para empezar. ¿Cero por ciento IVA cultural? Claro, por eso es uno de los países culturalmente más avanzados del mundo. Ah, mira, era eso, ¿ves? Sí, claro, era eso. Aquí, ¿qué os parece? Estamos con el 25, podríamos subir hasta 80 todavía, ¿no? Por supuesto, por poder. Da margen, hay margen. Por poder subir. ¿Ves mi teoría de que todavía queda un tramo? Sí, claro. No estamos tan mal, ¿no? Y Boca. Y Boca Junior también. Dale, dale. ¿Quién tiene el Boca? A mí no me interesa que cachajúes. Eras Boca. ¡Dale, Boca! Se argentinizó. Bueno, Nora se argentinizó, luego ya volvió otra vez aquí. Sí, pero vamos, puedes volver en cualquier momento allí. ¿Qué decía la tuya? ¿Qué animales te gusta coleccionar? Yo esto lo sé también. Va, Nora, digo. ¿Contesta, Nora? Estoy sin odio. ¿Pingüinos? ¿Eres de pingüinos? Sí, soy de pingüinos. Me deja rascar. Pero los colecciono vivo. Sí, los tengo ahí en las bañeras. Varias, ¿no? Mira, te rasco otra, ¿vale? A ver. ¿Qué rascar? Sí, hombre, ya te rasco lo que quieras. No, 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 no. Eh, cuidado. Cuidado, está muy guapa. Está muy salido. Y esto tiene que ver con, chicos, tiene que ver con la peli. ¿Dejarías de ver a tu mejor amiga por un millón de euros? Bueno, ¿sabes qué? Esta es una encuesta que se realizó en un programa en La Ventana de Gemma Nierga cuando Gracia y Antonio Mercero estaban escribiendo el guión. Sí. Y nadie, nadie, o sea, tienes que elegir entre un millón de euros y dejar de ver a tu mejor amigo, pero sin decirle, sin avisarle, o sea, nunca más en la vida. Nadie elegía al amigo. Nadie dudó. Nadie. Por un momento, ¿no? Qué feo, ¿no? Que vosotros hubierais elegido amigo, ¿no? Es que si un solo amigo te entenderá, ¿no? Soy muy bueno. No, hoy está el amigo, tú vas a entender. Sabes que ya ha dicho una persona una cosa genial, estábamos en la radio esta mañana, y dice, bueno, yo me quedaría con el millón de euros y luego le pagaría la mitad al amigo para recuperarlo. Es buenísimo. Lo compro. No, 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 no. Qué bien visto. Eso, yo, eso a mí no... Sí, eso está muy bien. Yo ahí no estoy de acuerdo. Pero tienes que darte lo entero. No estoy de acuerdo. Que te den dos opciones y luego tú escoges la que te parezca y retuerces la otra opción. Ya, ya. Que es dejar de ver a tu amigo. Bueno, mira, perdonad, esta no me gusta que pase nunca. Tengo una para Andorra, André, un... Sí, a mí me encanta porque no has estado... Sí, porque has estado un rato rascando y es que me lo he rascado, ¿vale? Me lo rasco yo y va a ganar ella, porque es... ¿Hablas de tus orgasmos en público? Eh... Es una pregunta trampa, porque... No, hablan de mis orgasmos. O sea, porque ahora en cuanto responda ya está hablando en público. Habla la gente de tus orgasmos en público. Yo hablo de intercambios de pareja, de tríos, también de tipo orgías. A ver, un momento. Y de dobles parejas. Esto lo matizo yo. Matiza, matiza, por favor, porque Treboca es unión a nivel de las orgías. Yo sé de qué habla Nora, de sus orgasmos. Pero a mí me interesa mal la respuesta de ella. Sí, de verdad. No, no, no. Hombre, pero voy a informar muy brevemente. Esta señora y un gran elenco están haciendo una comedia fantástica en Barcelona que se llama El Beinz de Adal y que está arrasando. La gente se parte. Bueno, Maribel hasta hoy, ¿no? He estado esta tarde viéndola. ¿Das fe de eso o no? Absolutamente. Y los orgasmos que tiene Nora son increíbles. De verdad no lo perdáis, en serio. Los comparto con todo esto. Debo decirte, Nora, choca bastante. Teníamos una imagen por las últimas pelis, sobre todo... Es que estoy en camino de romperla ya para toda la vida en la de Panegra. Exacto, Panegra, sufrimiento del amor y de repente una Nora contemporánea riendo, ¿no? Qué chulo y qué sorprendente también para algunos, ¿eh? Yo es que lo tenía muy escondido por los que me conocen en el backstage, ¿no? ¿Sabes lo de todos quieren lo mejor para ella? Nada que ver. Todos queremos lo mejor para Nora, es verdad. Pero Nora nos ofrece cosas muy increíbles. Sí, ¿eh? Bueno, nada que ver con la Nora que vemos en baile. Eso está bien, eso es que es buena actriz. Bueno, díla tú, ya va. No, esta no me gusta. ¿Qué haríais si no fuerais actrices? Es que esto es un ejercicio de imaginación tan... Claro, tan complejo, sí. Es que yo ya no sabría hacer otra cosa. O yo sí. ¿Tú sí, Nora? Nada. 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 Hombre, si te hubiera haciendo 40, ahí está. A tu amiga la dejaba de ver. Con muy pocas necesidades. Claro. Pero cómo, a ver, lo he escuchado bien, has dicho nada, no harías nada. Sí. Ni otra vocación. Jubilarme. Ya. Vale, 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 no, 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 no. Respetable, no es sincero. Mira, yo voy a hacer una cosa de estas poéticas para acabar. Sí, claro. Solo rasco la mitad. Pero bueno. Este sigue ahí. Este sigue rascando. Yo estoy loco y loquísimo rascando, o sea. Vale. Y os hago la pregunta que es solo un tercio de la pregunta. ¿Yo qué rasco? Y es... ¿Quieres decir una mitad mía? No, estoy haciendo yo una cosa. Claro. ¿Vale? Estas son peores. Y es una persona ¿Qué es una persona? Hombre, ya os he dicho que es raro lo que estoy haciendo Intentar jugarlo Pero es muy conceptual, ¿no? A ver, y si unimos los tres Espérate, si unimos los tres El primero de aquí Vale, yo un poco el último ¿Y yo qué hago? Yo no hago nada, llevo rascando media hora Mira, Javier Perdona Tú has venido aquí a rascarte los cartones ¿Qué personaje una persona Haya que madrugar mucho? Madre mía, qué personaje una persona Espinete Nosotras, las actrices, que nos pasamos la vida madrugando Y lo digamos, ¿a que sí? Vale, tengo una de esas Usted está mola mucho, espera, mira Eh, eh Tu padre, ¿te gusta jugar tanto Nora Navas? Tu padre Se ha complicado muchísimo este juego Mejor vamos a ver la película Sí, yo creo que La película que es casi menos complicada, ¿no? Ahora quiero saber cuál es la pregunta entera de mi padre Te voy a dar dos segundos, mira Solamente para ver con un concursal ya Eso ya es como Oye, y esto de que tenga pues esa trama Que gira, que gira Os impide casi hablar mucho de ella, ¿no? Incluso a los amigos ¿Qué tal la peli? Bien, bien, bueno, ahí quiero verla ¿No? ¿Qué? Sí, ¿no? Felices 140 Pues oye, que sean felices, ¿no? Van a serlo Son felices, seguro, seguro Sí Porque todo el feedback que estamos teniendo hasta ahora Está siendo increíble Y a la gente le está gustando muchísimo Todos los periodistas, ¿no? Estamos con las ruedas de prensa Las entrevistas Y todo el mundo nos da la enhorabuena Y la venden mejor que nosotros Como por favor, ir a ver esta película Que es una maravilla Pero importante ir a verla el primer día, ¿no? No es suficiente El primer día de semana Es cuando, por pena, el cine es donde te calibra Si la película va a durar mucho o no O sea que... Vale ¿Vas a poder aguantar toda la peli? ¿No te vas a dormir, Javier? Yo iré dormido de casa ya Porque, ¿sabes? Cuando te sientas un rato Que te apachorras Hombre, me llené siempre una bajonera Es normal Yo me siento así No por la peli, ¿eh? No por la peli Esta te mantiene la peli Pues, en verdad, son 90 minutos trepidantes O sea, de no parar Vais ahí todos a verla el fin de semana Sí, señor, sí, señor Nora, Maribel Y a todo el equipo Muchas gracias Felicidades ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!